Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen un domingo más. Esta noche tendremos aquí en nuestro programa, como invitados desde la ciudad de Guayaquil, al doctor Roberto López. Él es abogado, articulista y también analista político. Mientras que aquí en la ciudad de Quito nos acompaña Santiago Basave, él es politólogo y docente universitario. También está con nosotros Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Y finalmente, nuestro último invitado es Martín Payares, periodista y editor de Cuatro Pelagatos. Bienvenidos a este programa de Hora 25. Andrés, aquí empezamos. El país asiste a un nuevo momento de tensión política. Los desencuentros, zancadillas, pugnas y afanes desestabilizadores desde la Asamblea Nacional son manifestaciones, yo diría, diarias. Es evidente el duelo entre las funciones del Estado. La muerte cruzada, consulta popular, disolución del Parlamento, revocatoria del mandato, son planteamientos que a esta hora se debaten. Belén. Así es, Andrés, como tú ya lo has mencionado, existe una tensa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Desde hace nueve meses del país justamente vive esta relación, por decirlo así, tóxica entre estos dos poderes del Estado. Pero, ¿qué más se podía esperar tomando en cuenta que el Ejecutivo logró apenas tener doce curules oficialistas en la Asamblea? Era evidente que debía buscar acuerdos con otros bloques políticos, pero hasta aquí ninguno le ha resultado. Hemos preparado un reportaje en el que recogemos lo que ha sido esta relación entre ambos poderes del Estado. Veamos. Lo que mal empieza, mal acaba. Esa máxima va tomando justamente forma en la relación que ha mantenido el Ejecutivo con el Legislativo durante casi diez meses. Con tan solo doce curules ganados, el presidente Lazo estaba obligado a buscar acuerdos. Su aliado natural, pues en la campaña ya recibió su apoyo, era el Partido Social Cristiano. Pero eso poco duró, pues tras la develación de un pacto con el correísmo para conseguir mayoría en el Legislativo, que generó rechazo en los votantes de Lazo, este tuvo que retroceder en esa decisión que le iba a costar caro. Al perder el apoyo de los socialcristianos, el oficialismo tuvo que voltear a ver a la izquierda democrática y Pachacuti. Con ellos, se llegó a un endeble acuerdo, que sirvió solo para la designación de autoridades del Legislativo. Y eso se evidenció cuando el presidente envió su tan anunciado proyecto de ley de creación de oportunidades y no consiguió ni siquiera que lo calificaran. Ese fue solo un primer tropezón. Poco después, la Asamblea tampoco aprobó el presupuesto general del Estado. Ahí apareció ya el temido fantasma de la muerte cruzada. Únese el Partido Social Cristiano y Pachacuti, que tienen un punto de coincidencia para tratar de que el país no se mueva. El gobierno no está decidido a aceptar eso. En cuanto a la muerte cruzada, no siempre el que la pone en práctica gana. En un escenario poco alentador, Lazo insistió en algunos temas con el proyecto de ley de desarrollo económico, que pese a que fue socializado con Pachacuti y la izquierda democrática, no consiguió tampoco el apoyo. El proyecto entró por el Ministerio de la Ley con la ayuda del bloque correísta, que se abstuvo de votar por el archivo. Desde varios sectores aseguraron que eso respondió a un pacto entre el gobierno y el correísmo, que ambos lo niegan. Y como si la situación no hubiera sido suficientemente tensa, la Comisión de Garantías Constitucionales, conformada en su mayoría por la oposición, aprobó un informe que vinculaba al presidente Lazo con los Pandora Papers, y lo acusó de haber incumplido con la ley que prohíbe que los candidatos y funcionarios tengan inversiones en paraísos fiscales, lo que catalogaron de grave crisis política, conmoción e inobservancia del mandato popular. Eso tenía un trasfondo clarísimo, pues invocaron justamente una de las causas de destitución del presidente, queriendo adelantarse a la amenaza de muerte cruzada. Finalmente, su investigación se archivó y las amenazas de lado y lado cesaron, pero por poco tiempo. Pues luego llegó otro momento complejo, la intención de conformar una comisión para evaluar a la presidenta Guadalupe Iori y a los miembros del CAL, lo que a decir del gobierno era un intento desestabilizador que por ahora no ha encontrado cabida. Y finalmente, para no alargar esta historia, la decisión de conceder amnistía a 268 personas, en paquete, a las 4 de la mañana, sin sustento en muchos de los casos, y obligando a todo un país a olvidar y perdonar incluso a quienes estaban acusados de delitos como secuestro, ha sido la gota que derramó nuevamente el vaso. ¡No se vuelan! ¡No se vuelan! Creo que la Asamblea Nacional ha hecho todo lo necesario, o está haciendo todo lo necesario, para llegar al hartazgo en la población ecuatoriana. Y nosotros siempre vamos a actuar en función del interés de los ciudadanos. Con todos estos antecedentes, ¿qué se puede esperar de esta tóxica relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Y seamos la conversación de esta noche, voy a dar la palabra a Santiago Basave. Tenemos un presidente inmovilizado, hay quienes llegan a una posición más extrema en la calificación. Tenemos un presidente secuestrado, buenas noches. Buenas noches, Andrés, a los invitados Martín, Paulina y al doctor López en Guayaquil. Yo creo que es un presidente que tiene muchos problemas para gobernar. Ese es el punto de él. Pero todos los gobernantes tienen problemas para gobernar. Sí, pero si haces un recuento hacia atrás, en los ochentas, el gobierno del presidente Febrez Cordero, el gobierno del presidente Borja, tuvieron problemas iguales o incluso mayores en la relación con la legislatura. Entonces yo creo que la salida del gobierno, por el bien del propio gobierno y sobre todo del país, es seguir negociando, seguir tensionando, seguir buscando algunas salidas. No va a ser fácil de ninguna manera. UNES tiene un porcentaje importantísimo en la Asamblea. Pachacuti tiene un porcentaje importantísimo. Van a seguir en este proceso de atosigar al gobierno de cara a la muerte cruzada. Pero a mí me parece, insisto, que por el bien del país, fundamentalmente, la muerte cruzada es la peor salida que ahora mismo puede tener el gobierno nacional. Martín, si se llega a tomar, por ejemplo, el Consejo de Participación, si se logra destituir a la presidenta de la Asamblea, designar un nuevo contralor, el cerco del presidente se vuelve más duro, más fuerte. Eso sería absolutamente definitivo. Me parece que en esas circunstancias del gobierno quedaría completamente rehén de dos fuerzas políticas, sobre todo de dos fuerzas políticas que tienen una agenda muy clara, que es retomar las instituciones del Estado, imponer una agenda de impunidad a través de un nuevo contralor y de obstaculizar en lo más posible el trabajo del gobierno. De modo que queda más limitado de lo que está ahora. Quedaría incluso más limitado de lo que está ahora y creo que ya no tendría sentido. Esa presidencia, ese gobierno no tendría sentido. Vamos con el Guayaquil. Doctor López, su apreciación de lo que señalamos en el reportaje hace unos instantes, en el sentido de que lo de las amnistías fue lo que provocó mayor tensión en el transcurso de esta semana. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un saludo a los compañeros de panel, al doctor Basave, a Martín, a la doctora Arcalde. Coincido con ellos. La situación es caótica. Como decía el doctor Basave, la muerte cruzada no es una opción porque la muerte cruzada significa ir a elecciones presidenciales y legislativas. Es decir, el país quiere que el presidente se vaya a su casa cuando aún no ha cumplido ni siquiera un año de gobierno. Por otra parte, existe la necesidad de suspender el ejercicio de la Asamblea porque con su conducta antidemocrática está impidiendo el proceso, el desarrollo del proceso gubernamental. Entonces, si no podemos acudir a la muerte cruzada y la consulta popular tampoco es una opción porque existen cinco candados en los artículos 441 y 442 que impiden tocar prácticamente todo. No se puede tocar la estructura de la Constitución para suprimir el Consejo de Participación ni la función de transparencia porque la estructura de la Constitución está dada por las cinco funciones. Esos son los cinco pilares. Si ustedes suprimen la función de transparencia, están cayendo en la prohibición constitucional. No se puede tocar los elementos constitutivos del Estado porque ahí está el gobierno. El Consejo de Participación es un órgano de gobierno. Está prohibido. No se puede restringir derechos. El Consejo de Participación, según el artículo 204, promueve el derecho de participación ciudadana. Si se consulta su prohibición, por tercera ocasión sería inconstitucional porque se estaría restringiendo el derecho de participación. Entonces, descartada la muerte cruzada, descartada la consulta. Pero seguimos con el problema de que hay que suspender el ejercicio de la Asamblea, aunque sea temporalmente, y para eso hay que buscar alguna alternativa. Yo tengo una alternativa que para no desarrollarla en este bloque la podemos hacer. Seguro, seguro. Vamos a tratar eso más adelante. Lo que queremos ahora es ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ha conducido a este inmovilismo del gobierno. Paulina, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Andrés, Martín, Santiago y a Roberto allá y a quienes nos ven. Yo creo que hay que leer rápidamente que tenemos un marco, un contexto de una institucionalidad extremadamente precaria de un tiempo atrás. Dos, que el gobierno nacional, el presidente, no acusó recibo de la fragilidad y vulnerabilidad con la que entró en el legislativo y que se alió además con una fuerza, Pachagútic, que está en las antípodas ideológicamente hablando y que además siempre va a actuar con un enorme marco de incertidumbre, no solamente con este gobierno, sino en relación a las otras fuerzas políticas. Tres, el gobierno desde el principio ha tenido una vocación de choque. Muerte Cruzada ya habló en octubre de bloqueo, habló casi al inicio del triunvirato de la conspiración. En fin, tiene una vocación de choque. Y un cuarto elemento que me parece que no es menor es que no estaríamos con la duda de qué le pasaría al gobierno en un escenario de Muerte Cruzada si no habría llegado tan tempranamente a un desgaste, tanto en términos de calificación a la gestión como de credibilidad. Haber arrancado con 74 y tener 35 de gestión, haber arrancado con 70 de credibilidad y tener ahora solo la cuarta parte, hace que sea más preocupante la situación porque lo pone en una situación más frágil, no solamente en su relación con el legislativo y con la institucionalidad, sino sobre todo porque no tiene capital ni músculo político para soportar una situación como la que estamos en este momento hablando. Ocasión de choque, es un confrontador el presidente Lazo. Sí, pero yo añadiría a esta apreciación sobre el capital político del gobierno de Lazo por confrontador, el capital político de la asamblea. El capital político de la asamblea debe ser absolutamente desastroso. Tenemos una asamblea donde no existe una agenda, hay fuerzas políticas ahí que no tienen un solo plan para este país. El único plan que existe es un plan que es el que se produce el momento en que el presidente Lazo decide no entrar al acuerdo inicial legislativo que era con el correísmo y con el Partido Social Cristiano. Ese momento se origina el problema en el que estamos este momento. Esas dos fuerzas políticas quieren cobrarse este acto de, entre comillas, traición del presidente Lazo y están en esa campaña y están haciendo lo que ellos buscaban, cooptar nuevamente las instituciones del Estado, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Fiscalía, pónganle atención, para volver a curarse, ¿no es cierto?, para poder sanarse y protegerse. Pero Martín, eso mismo es muy importante porque entonces la disputa no es entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino el Ejecutivo y esas fuerzas políticas. Bueno, esas fuerzas políticas de alguna forma representan al Legislativo, ¿no es cierto? Yo hasta ahora no he visto una sola línea que uno pueda decir en la Asamblea existen fuerzas políticas que tienen este plan para el país. No, lo que vemos es tratar de tomarse el Consejo de Participación, torpedear la economía del gobierno, ¿no es cierto?, las habilidades económicas del gobierno acaban de aprobar una ley sin financiamiento, curiosamente que se financia con una ley tributaria que los mismos quieren derogar. Es como de locos, ¿no? Santiago. A ver, yo pongo ahí cuatro cosas. Asumamos que hay una muerte cruzada. ¿Qué puede legislar el presidente con muerte cruzada? Solo decretos ley de emergencia. Solo eso. Previo dictamen de la Corte Constitucional. No es dictamen posterior, es anterior. No sabemos todavía cómo quedó la correlación de fuerzas de la Corte Constitucional. Salieron los tres jueces más influyentes en términos de capacidad de tener cierta ventaja sobre los otros. Ahora mismo es una Corte plana en el sentido de que es una Corte de jueces similares, jueces y juezas. ¿Podría bien la Corte eliminar o declarar inconstitucional esos decretos? Segundo punto. Asumamos que se aprueban. Se aprueba la ley de inversiones, una ley tributaria, la ley laboral, cualquiera de ellas. Si es que yo soy inversor extranjero y tengo leyes que me son favorables, pero sé que en ocho meses voy a ir a una elección, no puedo invertir un centavo hasta que no venga la nueva inversión. Entonces la muerte cruzada tampoco va a solucionar ese tema. Tercer punto. Si hay una muerte cruzada, el código de la democracia es el mismo. Por tanto, la calidad mediocre y baja de los legisladores y la corrupción va a ser exactamente igual, exactamente. No hay motivo para que cambie. Y cuarto, en lo que sí puede cambiar, quizás eso sí la correlación de fuerzas en la Asamblea puede cambiar. Pero me parece que lo más probable es para que la Revolución Ciudadana tenga una mayoría única. Entonces, comparando las dos cosas, a mí me parece que el Estado actual es mejor que el que podría darse. Paulina, por favor. Sí, yo insisto en que la situación ahora es más crítica si pensamos en cuál es la capacidad y la posibilidad del gobierno de tener un soporte. Porque si arrancabas con ese porcentaje de aprobación a la gestión, con esa percepción del país además, ahora mismo el 82% percibe que el país está yendo por el camino incorrecto. Veamos cuál es la responsabilidad del gobierno respecto a esto. Si te comiste tu capital en tan corto tiempo, es de algún modo debería asumir y leer la responsabilidad que tiene en no tener el soporte de la población. Porque incluso para pensar en hacerle frente a un quiebre con las instituciones, a un quiebre con el resto de las organizaciones políticas, podría afincarse en tener el apoyo de la población y decir con esto no solamente que podría enfrentar muerte cruzada, sino eventualmente una consulta popular, generar un soporte, pero se ha comido el capital tan pronto. Pero Paulina, no es un problema del gobierno de haberse comido el capital, es un problema del país, es un problema del Ecuador. O sea, los grandes problemas nacionales no son enfrentados. Tenemos un problema de desempleo, tenemos un problema de salud, de inseguridad, el IES, en fin, y esos están postergados. Entonces, que el capital político, que el desprestigio de la asamblea, que los intereses de los partidos, que los afanes de los dirigentes, bueno, eso podría uno decir como lo decimos coloquialmente, Santiago, ¿qué nos importa? A nosotros nos importa que se resuelvan los problemas de fondo. Y ahí está la otra respuesta. Ahora estamos ensayando posibilidades de qué pasa con la muerte cruzada y qué le pasaría al gobierno y qué le pasaría al resto de fuerzas. La pregunta es cuánto podría apoyar la población en un escenario de muerte cruzada, si justamente lo que acaba de mencionar Andrés es que todo esto está postergado. La delincuencia ocupa ya el primer lugar como principal problema. Esto no había pasado hace muchísimos años en Ecuador. La presión de eso y la resolución de eso, cuando además se atribuye problemas de delincuencia solamente al narcotráfico, hay una expectativa entonces que no está siendo atendida. Entonces, la gran pregunta ahora es, más allá de los pesos y de los contrapesos, ¿cómo se resuelve la situación del país? ¿Cómo se resuelve la situación del país? Dijo usted, doctor López, hace unos instantes que tenía una propuesta, una iniciativa. Por favor, rápidamente. Ya, como bien acotaba Santiago, la inversión extranjera no viene a un país en semejante situación caótica. Grafiquemos el escenario de la muerte cruzada. Primero que no se llama así porque no es una funeraria, es la Constitución. Se llama potestad de disolver el Congreso. La Asamblea, perdón. Si el presidente disuelve la Asamblea, acabo de leer el artículo 138, dice claramente que en siete días hay que convocar a elecciones presidenciales, presidenciales y legislativas. Además, que en 120 días, según la ley de elecciones, el Código de la Democracia, tiene que realizarse la votación. Entonces, la pregunta es, ¿queremos que el presidente se vaya? ¿Esa es la alternativa viable para el país? ¿O podemos mantener al presidente yendo a elecciones únicamente legislativas, dejándole su cargo? Si aplicamos el artículo 444 de la Constitución, que le permite al presidente convocar una Asamblea Constituyente. Primero que las Asambleas Constituyentes de plenos poderes ya están prohibidas por la Corte Constitucional. Sería una convocatoria a Asamblea Constituyente sin plenos poderes, solamente para reformar la Constitución. Permitiría suspender temporalmente a la Asamblea esa convocatoria hasta que termine su trabajo de reformar la Constitución, la Asamblea Constituyente sin plenos poderes, que en realidad sería una convención constitucional, como la de San Golquín, eso enfría los ánimos. Y en el peor de los casos, la elección a la que habría que ir es solamente elección de los constituyentes. El presidente se queda gobernando. Entonces, vale la pena analizar, no digo implementar, analizar esta alternativa, porque nos plantea una vía más sensata, mantener la presidencia como está, suspender a la Asamblea temporalmente en el decreto de convocatoria, haciendo las reglas electorales, porque aquí hay lo último, Andrés, no hay elección más segura en la historia del mundo que esta elección de aquí, porque es la única que le permite al presidente hacer sus propias reglas. Es una elección blindada, una consulta blindada, porque la convocatoria constituyente hay que hacerla por consulta popular. Ok, gracias doctor, vamos a ir a una pausa, tenemos que entender la publicidad, retornamos en un instante. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La Asamblea ha sido una institución muy criticada desde hace varios periodos, pero la legislatura actual, como vimos en el bloque anterior y como ya han mencionado nuestros invitados, ha dado claras muestras de su poca intención de debate y de su alta capacidad para dividir. Veamos algunos datos proporcionados por el Observatorio Legislativo. El Ejecutivo ha presentado en estos casi 10 meses seis proyectos de ley. El de Libre Expresión y Comunicación, la reforma a la Ley de Educación Superior, también el proyecto de creación de oportunidades, la Ley para el Desarrollo Económico, la Ley de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, y la última que justamente se está debatiendo, que es la Ley de Inversiones. De todos estos proyectos que hemos mencionado, uno no fue calificado, uno entró como decreto ley, uno se encuentra justamente en la comisión respectiva para segundo debate, y el resto están en las comisiones, pero al parecer no hay ningún avance. Mientras que en cuanto a proyectos de iniciativa de legislativo, suman 169, pero la Asamblea solamente toca algunas aristas de esos temas, no los ha abordado completamente. Toda esta crisis política que está atravesando el país, también le tenemos que sumar lo que ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana, que ya se mencionaba también en el bloque anterior. Si la muerte cruzada no es una salida, y la consulta popular tampoco lo es, por todas las restricciones que tiene nuestra Constitución, ¿qué se puede hacer entonces para encontrar gobernabilidad? Vamos contigo Andrés y con nuestros invitados. Paulina, evidentemente la Asamblea no ayuda, eso es evidente, es clarísimo. Estos datos que acabamos de ver. Sí, vayamos por partes. También es una institución y es un poder que tampoco tiene las mejores cifras. Tiene 13% de aprobación a la gestión solamente igual que su presidenta. Eso de entrada. Pero difícilmente el presidente podía esperar tener colegislación si llegó tan disminuido. E insisto con que de entrada el acuerdo para hacerse de la presidencia y de varias de las comisiones y del CAL, es un acuerdo que yo no sé si llamarlo ingenuo, pero haberse aliado con Pachacútic, no creo que el presidente Lazo haya creído que iba a llegar muy lejos con ese acuerdo. Lo que pasa es que ese otro acuerdo que se estaba construyendo también le significaba al presidente una dificultad. Lo iban a someter. Partamos de que el acuerdo original era con quien estuvo en la papeleta. Es decir, hacer un acuerdo con el Partido Social Cristiano era como lo natural. Evidentemente el contar con la RC tenía que ver con el reconocimiento de, creo, y también de PCC, de que los votos no les eran suficientes por haber llegado así en la primera vuelta con la votación legislativa. Santiago, la alternativa que acaba de señalar el doctor López en el segmento anterior, ¿qué opinión te merece? A mí me parece que eso generaría más tensión, más conflicto, más inestabilidad y menos inversión nacional e internacional y con ello las dificultades del presidente. Yo creo que es una situación muy complicada porque, nuevamente volviendo a la posibilidad de esta suspensión de la legislatura vía muerte cruzada, el presidente, ¿a quién tendría que sacarle votos para ser reelecto? A la Revolución Ciudadana dudo mucho, a Pachacútic dudo mucho. ¿Con quién tendría que disputarse votos? Con la izquierda democrática. Ahí está el resto de votos que estaban ahí. Y la izquierda democrática seguramente tendrá su candidata. Entonces, las posibilidades me parece que son bien poquitas. Respecto a la legislatura, sí, es una legislatura, como bien lo dice Paulina, desprestigiada y todo lo que queramos decir. Pero hay que también ponerse por unos momentos del otro lado. Se han mencionado que hay varias leyes que no se han aprobado, sí. Pero el trámite de una ley es al menos entre seis y ocho meses, al menos. Porque hay tiempos que establece la ley orgánica. Entonces, sí es una asamblea con muchas dificultades, pero es una asamblea a la que también tiene tiempos que cumplir. Y que viniendo a una nueva asamblea, eso no va a cambiar, insisto en eso nuevamente. ¿Cómo? ¿Qué salir? ¿Qué hacer? Yo creo que el gobierno tiene que ceder poder, tiene que compartir el poder. Tiene que hacer alianzas con todos los sectores, no necesariamente con el gobierno, porque a nadie le interesa cogobernar en el país en general. Tiene que ceder. Y esas sesiones implica sesiones fundamentalmente con la revolución ciudadana. Esa es la única forma que el gobierno se mantenga. La otra es ir a la muerte cruzada abiertamente y jugarse la posibilidad de perder. Sí, esa es una opción y decir al final de aquí a seis meses, ocho meses, porque hay la opción también de que digan, hagamos la elección presidencial y legislativa con la seccional. Esa es una opción que podría barajarse. Y decir, perdí, devuelvo el poder a los que ganaron, que me parece quienes más posibilidades tienen y es la revolución ciudadana, volver a su casa y eventualmente a partir de eso esperar otro momento. No sé si el presidente quiera jugarse tanto. Doctor López, no resulta muy atractiva para Santiago Basabel, ha hecho sus observaciones respecto a la propuesta, a la iniciativa que usted ha planteado, por favor. No, me parece muy bien, Santiago es libre de discrepar de mi opinión. Yo trato de tener una visión pragmática, ¿no? El escenario actual plantea la necesidad de deshacernos de la Asamblea. El escenario actual no planea ninguna posibilidad de colaboración. Cualquier concesión aún va por la vía de la impunidad a la banda delincuencial que nos gobernó, por llamarla de alguna manera, y eso es inaceptable. Frente a la necesidad de deshacernos de la Asamblea, la muerte cruzada, y en eso coincidimos con Santiago, no es una opción. Porque enfrentarse a una coalición de tres partidos, UNES, PSC y Pachacuti, de entrada significa perder la elección presidencial. Entonces, yo, la salida que he planteado es la única alternativa para conservar el poder, porque aquí yo siempre recurro a una idea. El poder es para ejercerlo, no es para entregarlo. Si yo tengo la sartén por el mango, ¿por qué voy a hacer la concesión de dárselo a otra persona, después de que me tomó tres campañas, sacar al país de la deplorable situación en la que nos encontramos con la revolución ciudadana, porque sé que llamarla. Entonces, simplemente, partiendo de la visión pragmática de las circunstancias actuales, yo estoy planteando una salida para, conservando la presidencia, ir a una situación que jamás podría empeorar. Porque lo peor que puede pasar es que el presidente Lazo pierda la bancada legislativa en la constituyente y estamos en las circunstancias actuales, exactamente igual. Entonces, ¿por qué correr un riesgo mayor? Aquí lo que hay que hacer es minimizar el riesgo e irnos al riesgo menor, que es no soltar la presidencia de la República, no entregarla, porque como dije, el poder es para cederlo. Perdón, el poder es para ejercerlo, no para cederlo. Gracias, doctor López Martín. Esta propuesta del doctor López, ¿pueden convivir una asamblea constituyente, una asamblea que redacte una constitución y la asamblea actual? Lo que me preocupa a mí es que la agenda de la asamblea actual va a seguir vigente. Se van a tomar el consejo de participación, van a poner un contralor, en la asamblea van a censurar a la fiscal, van a poner otra fiscal. Todo para el proyecto de impunidad que tienen esas dos fuerzas políticas. Ahora, dicen que con una muerte cruzada inevitablemente va a perder el gobierno, el poder. Puede ser, pero ahorita no me voy a centrar en eso. Pero si pierde el poder en una muerte cruzada, da lo mismo que seguir en la presidencia sin poder alguno. Porque si hay que ceder con la Revolución Ciudadana, ¿para qué? ¿Qué es lo que va a querer la Revolución Ciudadana? Va a querer esa agenda que le va a impedir gobernar. Entonces, da lo mismo quedarse en el poder paralizado, como dicen los taurinos, muerto, pero sin poder reaccionar o perder el poder. Da lo mismo. Entonces, yo, y por otro lado, yo no veo tan clara ese axioma del que dicen que con la muerte cruzada necesariamente va a perder el gobierno. Yo ahí, yo tengo mis dudas. Creo que no va a ser fácil. Creo que hay una altísima posibilidad de que pierda Lazo, una altísima posibilidad. Pero yo me pregunto, ¿quiénes van a ser los otros candidatos? ¿Quién va a ir por la Revolución Ciudadana? La señora Marcela Guiñaga, el señor Pavel Muñoz, había el señor Arauz, tenía un candidato a la vicepresidencia que parecía que tenía ganas de ser candidato. Ya no existe. ¿Quién va a ser candidato a los... ¿Quién va a ser la campaña por el Partido Social Cristiano? ¿Quién? ¿Va a ser Cristina Reyes? ¿Va a ser... El Jaime Nebot, ahí se puede poner en la lista. El Jaime Nebot no va a ser, no va a ser, no va a ser, le ha dicho que no, no va a ser... No va a liderar una campaña. Entonces, ahí queda un hueco grandote. Es que la opción de quedarse como está, que es un poco lo que tú propones, negociar, alianzas, aguantar, aguantar, puede significarle la caída. Sí, claro. Porque van ascendiendo, va escalando la situación. Sí, por supuesto, porque puede ceder mucho y los actores en oposición pueden avanzar mucho más. Claro. Si ya nos vamos comiendo al fiscal, nos vamos al... Yo estoy en... Al contralor. Si es que hay negocios, y si lo podemos decir en términos tan morochos, negocios, dar unos cargos y otros, no. Así es la política nuestra, desafortunadamente. Así ha sido siempre y así es. Claro, ¿cuál es la diferencia? Y comparto con lo de Martín, es jugarse, pero la otra opción es estar en carón de led, pues. Ahora, negociar, intentar algo. La otra es irse en seis, ocho meses, porque yo creo... No digo que sea imposible que el señor Lazo pueda ganar. Sí podría ganar, pero es muy difícil, porque yo no veo un votante de la Revolución Ciudadana que le dé la reelección a Lazo. Eso es muy complicado. A la izquierda democrática, nuevamente, yo creo que ahí es donde hay votos para sacar. Pero tendrán su propio candidato, entonces yo creo que va a ser muy difícil, y esto se va a poner peor, además. O sea, estamos con la ley de la subida de los salarios de los maestros. Eso es una bomba de tiempo, porque hay todos los argumentos legales, jurídicos y políticos para que esa ley sea espuria. Pero eso en la calle no sirve. ¿Y qué pasó con la ley de interrupción del embarazo? Había un porcentaje importante de mujeres y de la sociedad en general que apoyaba la ley. Ha sido vetada, y ese veto va a aprobarse porque la Asamblea no va a poder ratificarse. La ley de inversiones está ahí, sobre la línea. Difícilmente se va a aprobar. Y la ley del trabajo luego con algunas posibilidades. Todo eso, toda esa vista que has dado, lleva a que haya necesidad de zanjar esto. Faltan tres años. Sí, faltan tres años, pero yo insisto que me parece que el presidente podría hacer mucho más con las limitaciones que tiene en Carondelet que ir a una muerte cruzada donde seguramente el escenario, o probablemente, con mayor probabilidad no necesariamente así, las condiciones en términos ya de posición ideológica de la gente que es más cercana al gobierno sean aún peores. Porque bien podría darse que la Revolución Ciudadana vuelva con presidente y con mayoría en el parlamento. Es difícil que tengan candidatos, como dice Martín, yo estoy de acuerdo. Pero me parece que la Revolución Ciudadana es de los pocos que ahora mismo vende el nombre de la Revolución Ciudadana y evidentemente del expresidente. Paulina. Lo que pasa es que ahora estamos cerrando todo solamente a las posibilidades que el presidente habría tenido o tendría en su relación con el legislativo, pero yo vuelvo al tema de la gestión. Yo pregunto, ¿cuál es la responsabilidad de la Asamblea Nacional en que no haya medicinas en los hospitales en el país? ¿Cuál es la responsabilidad? Realmente ninguna. ¿Cuál es la responsabilidad en términos del tratamiento de la delincuencia y de la inseguridad? ¿Cuál es el tratamiento en términos de generación de empleo? Bueno, entonces, si es que eso se ha gastado tan rápidamente, por eso es que entra en cuestión no solamente cómo puede seguir gobernando en el resto de meses, que yo creo que puede seguir perfectamente. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un plan de gobierno, tiene distintas posibilidades. O imponerlo a la fuerza, chocando, 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 chocando con todo aquel que se opone, con todo aquel que quiere llegar hasta la Plaza Grande, o retrocediendo, cediendo y bajando la posibilidad y la intensidad del plan de gobierno con el que uno se presentó. Ahora, la reforma tributaria, por ejemplo. Hasta ahora ha tenido dos proyectos de estrella, digamos, del gobierno nacional. La reforma tributaria y la que está por venir, que es la ley de inversiones. Tampoco es que podemos hablar de mucho más en el legislativo que se ha ido bloqueando. La reforma tributaria la pasó, sí, con los costos que ahora estamos mirando de lado y lado. La de inversiones seguramente va a tener, si es que se logra los 70 votos, va a tener otros costos políticos. Avance, retroceso, avance, retroceso. Pero querer avanzar con la fuerza, la radicalidad de un plan de gobierno cuando no tienes apoyo ciudadano, cuando no tienes músculo en el legislativo, me parece que la única posibilidad es la del choque, que es la que ha usado hasta ahora el gobierno nacional, porque insisto que este discurso ha estado de entrada. Sí, ahora estamos analizando las posibilidades del gobierno en este momento. Yo me pregunto cuál va a ser el uso de la mejor situación económica que el propio gobierno describe que tiene. ¿Puede hacer una gestión más eficiente y con eso generar un mejor capítulo entre la población? Sí, seguramente, pero parece que eso ni siquiera se lo plantea. Estamos analizando las posibilidades que tienen la revolución ciudadana y el Partido Social Cristiano. Y uno podría comparar el capital en credibilidad que tienen estos dos grandes electores respecto al presidente Lazo. Y sí, los dos tienen mayor credibilidad que el presidente Lazo, pero no nos olvidemos de actores, por ejemplo, como Yacu Pérez, que en este momento está absolutamente por fuera del juego político de la disputa de las organizaciones políticas y que también tiene mejor credibilidad que el presidente Lazo. Ya en el rato de la campaña cualquier cosa puede ocurrir. Parece que es un error que reduzcamos el análisis solamente a hablar de las fuerzas políticas que están en este momento en la puja, en el legislativo. Todavía hay muchos más actores en los que pensar si es que se llega a repartir de momento las cartas. Doctor López, lo que han dicho sus colegas, sus compañeros de panel, por favor, si quiere comentar. Ya, quisiera añadir que la inmovilización actual se rompe el momento en el que el presidente decide suspender el ejercicio de la asamblea al hacer las reglas electorales y convocar a la convención constitucional que estoy planteando. Pedirle al presidente que se vaya a una elección presidencial es pedirle que dé un salto al vacío. El presidente Lazo fue elegido para cuatro años. Yo creo que no tenemos ni siquiera derecho a pedirle que vaya a una elección. Enfrentarse a una coalición de UNES, Pachacútic y PSC es perder la posibilidad de ganar las elecciones presidenciales. No existe la más mínima posibilidad de mi manera de verlo. Y creo que con eso concluyo. Pero, Roberto, ¿pero la asamblea también fue designada para cuatro años? Pero el mecanismo del artículo 444 es un mecanismo democrático que cuando lo hizo el señor Correa no lo podía hacer porque no existía en la constitución. Ahora existe. Y ese mecanismo democrático que le permite al presidente convocar a una constituyente fue aprobado por el pueblo en un referéndum. Es la voluntad popular la que viabilizó ese mecanismo democrático. Entonces, el suspender a la asamblea tiene además una visión práctica. ¿Por qué? Porque recordemos lo que sucedió en San Golquí. Los dos órganos legislativos no pueden coexistir porque comienzan a matarse entre ellos. Y entonces, el suspender es hasta sano financieramente porque no se puede tener dos organismos que cuestan una fortuna. Además, uno haciendo leyes que después van a chocar con la nueva constitución. Y esa es la razón por la cual hay que suspenderlo. El Ecuador demanda una profunda reforma política, no solamente por la situación actual de falta de gobernabilidad. El Ecuador requiere corregir sus instituciones constitucionales. El Consejo de Participación es una verdadera desgracia democrática. María Alejandra Muñoz, la ex vicepresidenta del gobierno de Lenín, fue designada en una semana con la terna que envió Lenín Moreno al Congreso. Esa es la forma en que se designan todas las autoridades en el sistema presencial. Y ahora estamos frente a un Consejo de Participación que se está matando entre ellos y que se va a tomar siete meses para nombrar autoridades cuando deberíamos tener las autoridades en una semana. Entonces, hay que volver a la constitución del 98. Por eso, la pregunta de la consulta que yo sugeriría es una sola. Debe de entrar en inmediata vigencia la constitución de 1998 con las reformas que el presidente enviará a la constituyente que se convocará única y exclusivamente para reformar la constitución del 98. A través de consulta popular, ¿no? Martín, eso. ¿Y establecer, disponer una nueva constitución? Yo ahí me perdí ya un poquito porque si convocamos a una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Que sin plenos poderes, habría que decirle el pueblo quiere volver a la constitución del 98. Y uno ve a un grupo colegiado que vaya a aceptar eso. En absoluto, porque habrá elección de constituyentes y ahí no van a querer, no está garantizado que vayan a querer aceptar la de la... a no ser que haya una consulta popular. Pero entonces... O sea, la posibilidad de la constitución del 98 con la asamblea constituyente no puede ser. Yo no veo. Yo no veo. Sí, Santiago. Sí, la posibilidad de la constituyente que dice, que dice Roberto, me parece una opción como constituyente, pero una nueva constitución. Claro, hacer una nueva. Hacer una nueva constitución. Y en ese caso la asamblea también que vaya a la casa y hacer un congresismo como tuvimos hace un tiempo. Claro, ahí se mantiene el presidente en funciones, pero implica un proceso eleccionario que más o menos sería como hacer una legislativa ahora mismo. Puede ser que esa elección para constituyentes resulte en una correlación de fuerzas similar a la de la Asamblea Nacional. No tendría por qué ser muy distinta. Quizás distinta en términos de que el gobierno, como todo este y cualquier gobierno, se desprestigia, pierde espacio y otros sectores ganen más terreno. El presidente, claro, se quedaría hasta que salga la nueva constitución y se apruebe en referéndum. Pensando en el 444 de la Constitución, pero hasta tanto tienes dos años de inmovilidad del país. Tenemos que ir a una pausa, vamos a la publicidad, de seguida retornamos para la tercera parte de Hora 25. Vamos a ir al tercer cemento del programa. Doctor López, le quiero dar la palabra, porque quedaron algunas dificultades en el segmento anterior, que es preciso aclararlas. Si usted las podría precisar, si están amables, lo más rápido posible, adelante. Seguro. La Asamblea Constituyente, sin plenos poderes, porque la Corte Constitucional las prohibió, solo puede convocarse por consulta popular. Es decir, no existe una contraposición, una antinomia entre una constituyente y una consulta popular. Se convoca por consulta porque la Constitución lo manda así. Entonces, yo lo que he adelantado es la pregunta de esa consulta. ¿Por qué trabajar con el texto del 98 y no con el actual? Porque la Constitución de Montecristi, y yo enseño esta materia en pregrado y en posgrado en la universidad, entonces la conozco muy bien. Está llena de trampas. Por ejemplo, todos pensamos que no se puede hacer reformas legales en materia electoral un año antes. Pero si ustedes leen el segundo inciso de ese artículo, que me parece que es el 117, resulta que el CNE sí puede implementar reformas. Entonces, todo está escrito con ambivalencias. Por un lado, usted tiene, a usted que le interesa, Andrés, el tema de la información. Por un lado, la información tiene que ser verificada, pero también tiene que ser oportuna. Entonces, esas dos categorías chocan entre sí. Sí, porque si es oportuna, no puede ser verificada, pero tiene que ser oportuna primero que nada, porque si hay que dar una noticia, por ejemplo, explotaron los tanques de gas en el Salitral, la población está en peligro, hay que dar la noticia. Y resulta que al día siguiente, no es que los tanques explotaron, sino que alguien le ha puesto una bomba. Es decir, la verificación y la oportunidad chocan. Le puedo dar 200 ejemplos más. Entonces, hay que trabajar con el texto del 98, porque es un texto confiable. Y sobre todo, por el gran dilema que hay en el Ecuador de hoy, pues, la restricción de derechos. La Constitución del 98 es una Constitución democrática que no tiene candados. Se le puede introducir todos los nuevos derechos que se les ocurran. ¿Quieren casarse entre hombres? Ahí está la Constitución del 98. Se puede poner el artículo, en vez de andar interpretando al revés lo que dice la Constitución actual, introducir un artículo que dice sí, el matrimonio es una institución viable entre personas del mismo sexo y asunto arreglado. Entonces, lo más democrático que existe para trabajar el texto más amigable que hay es la Constitución del 98. Además, tan democrática que le permitía al pueblo asistir al debate legislativo, lo que hoy no se puede hacer, hay que ir a la comisión. Antes se podía ir al pleno, se podía, además, impedir la participación de los corruptos con el simple llamamiento a juicio plenario. Hoy hay que tener sentencia ejecutoriada. Es decir, tiene una serie de bondades esa Constitución que hacen que el texto sea proclito. Además, lo más importante de todo, la norma que le permite a los jueces pillos poner en libertad a los delincuentes. Es un artículo que dice que los jueces aplicarán de forma prioritaria las medidas sustitutivas a la privación. De acuerdo con las circunstancias. Entonces, viene un tipo, le mete 200 puñaladas a una persona y el juez, a quien el abogado ya le pagó, dice, ah, no, es que no comprometieron órganos vitales las puñaladas. Es una cuestión de puntería, ¿no? ¿Verdad? Entonces, con esas circunstancias, los jueces cogen el billete, liberan a los narcotraficantes, a los asesinos, a los criminales, a los violadores, porque esa palabrita es la que tiene fregado al país. Con la Constitución del 98, el que delinquía se iba a la cárcel, que es donde deben estar los delincuentes y no en la calle. Muchísimas gracias, doctor López. A ver rápidamente una revisión de este tema. Martín. Yo voy a concluir con lo siguiente. Si el gobierno queda cediendo a las otras fuerzas populares, a las otras fuerzas que están en la Asamblea, simplemente está acabando su tumba. En cuatro meses habrá un nuevo consejo de participación, se tomarán todo el Estado y será el final del lazo. La otra opción, la muerte cruzada. En efecto, puede salir perjudicado el presidente lazo, pero por lo menos habría la posibilidad de desenredar esto. O muere hoy o muere más adelante. Bueno, creo que la añoranza de Zangolquín no es suficiente para borrar de la historia a Montecristi, ¿no? Para empezar. Y luego, si es que estamos ahora mismo hablando del músculo político que tiene el presidente de la República para hacerle frente a esta situación, ¿qué nos hace pensar que va a tenerlo para plantear una consulta popular de esa naturaleza? Y luego, un cambio a la Constitución es un hito que requiere enorme legitimidad y que requiere enorme apoyo para que esto pueda suceder. Me parece que no estamos ni de lejos en una situación de esa naturaleza en el país. Por favor, Santiago. Y bueno, y pensando en lo del músculo que hablaba Paulina hace un momento, me parece que ahora que hay más ingresos en el Estado, este es el momento de trabajar en las bases, este es el momento de afianzar o de crear lo que se llama la clientela, porque la política también se hace de eso, pues no nos vamos a hacer los locos como que esa no es parte de la realidad. Ahí el gobierno ya debería tener la gente trabajando en las provincias, en los sectores más necesitados y sobre todo solventando cuestiones, Paulina mencionó una de ellas hace un momento, como el tema de las medicinas, del tema de la salud. Esos focos coyunturales hay que resolverlos sobre la marcha. La gestión, ¿no? Y aprovechar los recursos para generar espacios de acercamiento a las ciudades en los servicios inmediatos y esto también se llama clientela política. La gran pregunta es, no sé si el gobierno tiene gente para hacer ese trabajo. La gestión, lo que estábamos diciendo, o sea, estos temas que ha planteado Paulina, evidentemente, pero hay cosas más del día a día, si quieres. La consecución de la cédula de identidad, la consecución de la licencia de manejo, la matriculación de los vehículos, o sea, ser mucho más eficientes. Exactamente, y eso es trabajar y trabajar y trabajar 24 horas. Tenemos una ronda más, Martín, si quieres agregar algo adicional. A mí me parecería trágico condenar al país a tres años de política clientelar a la antigua. ¿Sometido el presidente con sustos cada fin de semana? Exactamente, eso sería volver a un bucaramato o una cosa de ese estilo. Yo creo que hay que ver por otro lado. La posibilidad de alianzas, de acuerdos es muy difícil, ¿no? Es imposible, es imposible porque en la asamblea hay un solo objetivo que es... Consigna que está clarísima. Es una consigna clarísima y de ahí no van a salir. Si se toman el consejo de participación o si llegan a un acuerdo, lo que sea, en poco tiempo, no solo que estará inmovilizado, sino que el presidente habrá salido por un juicio político. ¿Llegamos rápidamente? Sí, totalmente, pero yo creo que aún en ese caso es preferible un presidente, el presidente Lazo en este caso, en el Palacio de Gobierno, e ir viendo como vaya viniendo, vamos viendo, como dicen los venezolanos. No hay más. Vamos viendo la carga, acomodando la carga en el trayecto. Sí, porque me parece que lo otro, que es una salida... Pero no resuelve los problemas, que es lo que quiere la ciudadanía. No va a resolver, y sobre todo pensando en la gente que votó por el presidente Lazo, la gente que está en contra de la revolución ciudadana. A mí no me importa ni el presidente, ni los opositores... El país. El país. Ya, el país dentro de una crisis... ¿Y el empleo? ¿Qué ocurre con el empleo? El empleo se queda ahí, porque así vos apruebas las leyes que apruebas. Puedes aprobar la ley de inversiones, el inversor desde afuera dice, ahí va a haber elecciones, yo no pongo un centavo hasta ver cómo se dan las elecciones, porque las leyes que puedes aprobar en el periodo de la muerte cruzadas de un nuevo gobierno opositor y te las tumba en cuestión de días. Paulina, con usted terminamos. Yo creo que la pregunta es si el presidente está en condiciones de, por un lado, cumplir promesas de campaña, como el incremento de los sueldos a los maestros, por ejemplo, de generar empleo, pero sobre todo, si es que es posible que cumpla con esa vocación republicana que dijo el día de su posesión para cambiar las condiciones democráticas del país. Muchísimas gracias a nuestros panelistas que han estado esta noche para conversar sobre este momento político complejo que vive el Ecuador. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 Con el auspicio de